Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos, guarda bueno en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia Tú sabías la que había baby El romance no es mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia Tú sabías la que había baby El romance no es mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta Eh, no me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón está en la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo y en lo mío Buenas noches, fue un placer Ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías La que había, baby El román se no es mi área, no No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías La que había, baby El román se no es mi área, no No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Come on Come on Daddy Que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual con lo que te pedí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea, y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto ni idea, con tu amor a la distancia fortalece la confianza, termina siendo un odiseo, así es la razón pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando, hasta la muerte aquí está esperando, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual ¿Para qué te perdí? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo, me dijo deja que vueles y se vaya lejos, que si vuelve ese amor es tuyo y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo, y tu recuerdo me está matando, hasta la muerte aquí está esperando, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso, solo quiero un beso más, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré el final del camino, te veré el final del camino, sea así lo que era el destino Llegó la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir adiós ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, a la que es boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you boom boom girl De mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque es bien si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película soltando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, a la que es boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea, I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela, mami estás enferma, para tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, metas a Tunga, tienes de party, tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale, somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, a la que es boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Quien se rena leana, me da la pista, vente a mí lo que sea A la jube boom boom girl Con calma, con calma, con calma, con calma, ethne, porch, pote, puño pa'lante, 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 pa'lance y moe, puño pa'lante ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Baton y Parla Cante Nunay, dy, Chris Sedai, Gaby Music Dímelo Nino Dy, Dímelo Pina Dímelo Naya Estamos claros de quién eres el mejor de todos los tiempos Jefe Cosa como Cante Lo, 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 nave Última Los Nc Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez gama con un browser, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego, modelame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres una quila, me gusta como te mueves, me gusta como vacila Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si bien le tú te vas conmigo. Ulb y Romer. Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante. Tiren out. You know. Masivo. We run away. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el ritmo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va. Y pasa el río Río está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menor Su, su, su mayor Río está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menor Su, 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 sube Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin Estaba o brinca la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba Yo no la rima Seguí mandando la mano en el centro Vamos, coge el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Que guay, controlándome Ano, coge el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Yo, lunes Listo Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumbear Va y pasa la cadera y sube Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumbear Va y baila lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajusta Que me tiene loco Tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Man arriba no la dejo Oh, eh, oh Sigue y mata la mano ¡Espera! Llega llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limón De barita fuerte en la esquina Y aquí paremos en así Todos llegan por el ritmo Go, 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 go Y esto está como, como, pa Como, pa, como, pa Ya va a pasarla caliente Con toda mi gente ¡Síguelo! No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y esto está como, como, pa Como, pa, como, pa ¡Síguelo! Va a bailar yo caliente De pali y de frente ¡Síguelo! No favorece el sol Tu bronceado y el calor ¡Mas, mas, masivo! No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, daddy yankee, yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy yankee, yo, 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 yo Somos así On the crowd Pa, ma, 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 mo No voy a sugar La contained Porque te va por Ven crucial No es culpa Ma, 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 ma Si la gata tuya quiere bailar No es culpa Ma, 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 ma Llego con fuerza, como el tigre entre la mareza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Pa' los cazadores, dice que el gente te expresa. Empieza, siente la brisa, que te acita lo monariza. Risa, no, ¿qué te hago bajo la brisa? Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, ella siempre pega de controlar. Así que muévelo, 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 muévelo. No me paso, no somos así, no somos así. Uyye, 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 uyye. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si la gata tuya se me pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, hombres creados Salgo con fuerza, como el tigre entre la amareza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se toquen en el pez Empieza, siente la brisa, este cita lo jornaliza Reza, yo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, ella se me pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, hombres creados Somos así Muévelo, muéve, muéve Muéve, muéve, muéve Muéve, 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 mu Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar, solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón, uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta, porque esto es mundial Suena el gripe en mi gente 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 Y cuando, y cuando, y cuando, ahora, ahora, ahora Y cuando, y cuando, y cuando, ahora, ahora, ahora Canto, olvido, todo mal, esta rubá sigue hasta el final Difícil, pues nos puede ampagar, esta victoria es que se le va Venta la fiesta, porque esto es mundial Venta la fiesta, porque esto es mundial Venga la fiesta porque tú es mundial Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser el racismo, ser el egoísmo Voy para adelante porque creo en mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Si en el gripe es mi gente 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 Arriba, sube la mano Hermano, representando Arriba, sube la mano Arriba, arriba Amigo, representando Ven a fiesta porque tú es mundial Venga la fiesta porque tú es mundial Ven a fiesta porque tú es mundial Salos de vida para toda mi gente Ven a fiesta porque tú es mundial Ven a fiesta porque tú es mundial Ven a fiesta porque tú es mundial Chino Hey, hey, hey D1 Mundial Yeah Que no para el mundo de bailar Hey No te ganas a Me enlaza Tati 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 Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Mundial Oh Déjame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando Tati Tati Ahora viene el castigo Rival Come on Alerta Alerta Pa' que llame la fuerza El choque yo Alerta Alerta 1 2 3 Esta vez no te me esquivas No firmo man arriba Ponte más agresiva Pa' pegarte a la bocina Que lo vino me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinamita para esa mina Conzocante Esto se puso interesante Tengo pues a carnecita Salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buen amante Come on Mundial Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El cielo es el límite Oh Sama con dos Te bailamos Y la pasión va llegando Seguiremos viajando En descontrol El mejor de todos los tiempos Que no me se luce Esa nena cuando me apaga la luz Así que me gusta Y es que se luce Ya le doy la vena Pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Come on Lo que no sabe Que he comido Ya murió el al suelo Usé la técnica De los besitos caramelos Mis manos en su pali Con las de ellas en el suelo Sin ti tú Ya escogimos vuelo Come on Que buena sensación Ella me da Me da A poquito a poco tuve que se va Se va Lo mejor es que mami es su víctima Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Yo no tengo que hacer pa'uta Yo no tengo que hacer pa'uta La gente sabe que yo soy la pa'uta Solo hay un líder Y es El máximo líder Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera full, baby Chequen, 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 che Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bomper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos. Checky, Chacky, 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 Chacky. Cómo ves, dame una vuertita otra vez. Chacky, 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 Chacky. Tú la ves, cómo ese lo suyo tú la ves. Las botella arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura Y cuando le rozé el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rafa a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine Ella explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves Tiene una asaduca en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, terremoto, rompe terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Con el checky, 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 checky Cómo me filtro, por esos chistros Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One take Buster Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te des Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que el pinté le vas a llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pare a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, en el carro, motoraje y limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el recetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te le has llevado Tú no Todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú no Mi gata no puede cambiar porque Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Para ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Dime más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta qué momento si se aprende Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a decirme lo de siempre No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sombra gente rota y necesita de verdad Las personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente 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 Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Nunca es el mismo camino, solo Bebe, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas, te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me lo duele, parece que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me lo duele, parece que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy para allá, voy para allá Es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Motivando para allá, para allá, presento que la disco está allá, lo está allá Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por ser posible Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me le probó pero ni tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Que como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me le probó pero ni tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo tu eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presento que la disco está allá, lo está allá Sandoñando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Uh 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 Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el Aventador A Gorillac Blue huele el interior Y las medusas en culebre, la veintidós Richard Mille en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Haceme una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, dun, 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 dun Je te llevo conmigo a viajar en Eljet Mi Aerolínia tú la tienes de Uve Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el gold Baman en el muscielago Tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas Duro de tequila, te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil, el amor crea Los pedales of white, los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tires fotos y previstas Y nos vamos viral y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombo, el Vierro Roy Los AK y los R en mi convoy Y la baby es rubia Marilyn Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace Chispa los masajes Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perderlo y matar las ganas Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos Alguien te lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyán Dímelo Pina Gatte Raidero Bravi El de la fuerza bruta, oíste Si supiera que sueño contigo Pina Record Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Deciela Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Deciela No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo calliaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiera amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Seño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes ¿Qué me amas? Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Deciela Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Deciela Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Baby, déjate llevar W Erízame los pelos Y dale caramelo El tiburote esperando Que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino En mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supieran que me gustas tan Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta Con ser su amigo Y para mí es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Y para mí es un castigo 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 Y para mí es un castigo